Gracias, asambleísta. Leonardo Viteri. Gracias, presidente. Buen día, colegas. Quiero celebrar la iniciativa que ha tenido la Comisión para este tema tan álgido y peliagudo, sobre todo porque la visión de profilaxis, de prevención, como en todos los actos de la vida, es tan importante. Cuando ya es un hecho consumado, es tarde piachi. Tarde piachi. Por lo tanto, lo ideal es la prevención. Sin embargo, este proyecto de ley reformatoria a la ley para reprimir el lavado de activos, quisiera que le pongan atención, porque tiene un caliche, tiene un filtro, un hueco, porque la Asamblea se esfuerza por hacer las cosas bien y el Ejecutivo, a través de decretos, rompe todos los esquemas. Los medios de comunicación del país publicaron durante varios días notas de prensa respecto a las declaraciones de uno de los enlaces sabatinos del presidente de declarar al Ecuador como un país libre de juegos de azar, porque ahí se lavan activos y evaden impuestos. Esta, para mí, es una verdad a medias, porque yo estoy de acuerdo con los casinos, porque fomentan el turismo, el juego de azar, el bingo en nuestros pueblos, en nuestros barrios. Es una actividad normal. Sin embargo, una cosa es lo que se dice y otra es la que se hace. Mediante decreto ejecutivo 815, el presidente de la República expide el reglamento de casinos y salas de juego. Ojo al Cristo con la fecha, 21 de diciembre del año 2007, en el que considera textualmente y dice la presencia de juegos de azar cerca de las escuelas y lugares de esparcimiento familiar, es una amenaza por una patología que se la conoce como la ludoterapia. Ludopatía, perdón. La ludoterapia es curar a los ludópatas. La ludopatía es una predisposición compulsiva del ser humano por apostar y por jugar, que no siempre es patológica. No siempre es patológica. El mismo reglamento en el decreto 815, en su artículo 39, señala ningún casino puede estar a menos de 300 metros de servicios sociales, de educación y de salud. Pero el mismo reglamento del presidente exceptúa esta norma y lo exceptúa los casinos que formen parte o funciones integrados a hoteles del Ministerio de Turismo. Es una contradicción. Vean ustedes, Guayaquil, Ecuador, Avenida 9 de Octubre, junto a la Escuela Fiscal Matutina, Pedro Carbo, nocturna o matutina, Pedro Carbo, una escuela fiscal, existe un casino y no se cumple con la ley. Entonces, ¿para qué nos vamos a sacrificar haciendo la ley si después va a ser contradecida por el reglamento? Al decreto ejecutivo 815 se hacen reformas mediante el decreto 1726 y en la cuarta habla de que tendrán un plazo máximo de un año contado a partir de la publicación del presente decreto. ¿A qué tendrán un año plazo? Ojo con esto, que aquí viene lavado de activos. El SRI ya le lleva dando tres años plazo para que los casinos vía electrónica, vía electrónica, por intranet, se comuniquen con el SRI para que esté demostrando lo que se ejecuta aquel día o aquella noche. Pero, ¿qué es lo que pasa? La intención es facilitar la labor de los casinos para que ellos tributen, cosa que no se hace. ¿Por qué este software de aplicación informática tres años no lo ha cumplido? He preguntado a la Escuela Superior Politécnica y me dice que en tres meses instalan el sistema. Una cosa es lo que se dice y otra es la que se hace. ¿Quién le hace el firmar al presidente estos decretos? Sigue concediendo plazos para lo que él mismo dijo que es un lugar donde se lavan activos y se evaden impuestos como ya lo voy a demostrar. Nueva prórroga otra vez para el año 2010 y después para el 2011. La siguiente. hay que averiguar quiénes son los que se benefician de estos decretos ejecutivos. Los documentos oficiales que han remitido el Ministro de Turismo, el SRI, la Superintendencia de Compañías y el Ministerio de Relaciones Laborales dan la respuesta y el propio presidente dijo que eran mafias internacionales. percátesen por favor. Este es de la Superintendencia de Compañías donde es Oro Tour de Oro Verde. Percátesen ustedes y ya van a ver lo más impresionante. Pase la siguiente. La siguiente. Percátesen. Ustedes pueden imaginar que un casino pierda plata. Ustedes pueden imaginarse que un casino al SRI este que es del año 2007 solamente le diga que ha ganado 2.233 dólares. Pase el siguiente. 2008. Cero. Pase el 2009. Todos los años reportan los casinos del Ecuador. Todos. Cero. Con poquísimas diferencias. Y cuando dicen que tienen utilidades hablan de 2.000 dólares. Cuando en una noche de juego son millones de dólares. Esto es lo que hay que controlar señores de la Comisión. Y hay que exigir al SRI que por favor vigile y les exija el software a los casinos que por ahí se está lavando el dinero. Ministerio de Relaciones Laborales. El propio Ministerio dice que no ha cumplido con la norma laboral vigente. No tienen empleados y se tragan las utilidades porque no tienen a quién repartirlas. Por lo tanto es importante que esta ley también incluya a los casinos. que este software que ya le ha dado tres años plazo que se puede instalar en tres meses. Esto es importante y hasta tanto celebro vuestra predisposición de tomar en cuenta estas observaciones que las hice también por escrito. He dicho. Gracias.